¡Venimos rendidos! Desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José. Posada te pido, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Dame la llave. Agárralo con una mano allá y con otra mano acá. Mi esposa es María, que es reina del cielo. Y madre, que es reina del divino verbo. ¡Dios pague, señores! es vuestra caridad, ya que os colme el cielo de felicidad. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciba de este rincón, que aunque pobre la morada, la morada, se la doble corazón. Gracias.